Chichi, pásame esa botella Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te aliví la luna si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí que cuando en el río sueles Porque piedras traerás Que grande mi amor Dice a tu reputación Reindica y rendió Asco que me das No te quieras graduar De rastrear a gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor Hoy sea rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente, fácil para amar Pero al mío le filo Un demonio si tengo que olvidar Inmítese en el aire No es que sea un santo Soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido no me llama tentación Pues lo ajeno siempre se respeta Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí que cuando en el río sueles Porque piedras traerás Que grande mi amor Pese a tu reputación Reindica y rendió Asco que me das No te quieras graduar De rastrear a gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor Hoy sea rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente, fácil para amar Pero al mío le filo Un demonio si decido odiar That's that golden touch right there Let's go Llora negra Llora Maldito sentimiento Mi amor es dulce como miel Doble filo Pero las traiciones me vuelven tan cruel Doble filo Una tuya eres alta de mi devoción Doble filo Que lo que te saque cancelé tu amor Doble filo Emocionándote de serie en Instagram Doble filo Tienes más millas que un avión no me haga hablar Doble filo Necesito que va a castigar Doble filo De rastrear a monja de serie de buena Haciendo descarada So nasty Tienes más millas que un avión no me haga Doble filo De rastrear a monja de serie en Instagram Tienes más millas que un avión no me haga